Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, les traigo a ustedes NARC NARC, un jueguito del año 1988, creado por la empresa Williams El juego trataba más que todo de dos players que van side scroll, shot and up, disparando y tienen que luchar contra toda la mafia, van de compadres que son drogadictos gallos que andan con cocaína, con bolsas de cocaína, payasos que son asesinos, que andan con cuchillos, todo ese tipo de cuestiones Entonces, a nuestro amigo, ¿cómo se llama? La Organización de Policías Mundiales, que podríamos llamarla de otro modo como se le nombra aquí en Oficina de Oposición de Narcóticos, la NO El trevo arma a nuestro amigo, que son, esos nombres, ¿cuáles eran? Eran MaxForce357, que es su código, y Hitman999 Hitman sería el player 2, y MaxForce el player 1 Player 1, como siempre, de color azul, y el player 2, de color rojo Un detalle que Williams no dejó pasar en los juegos de arcade, como siempre, el player azul y el player rojo En el hut, como pueden ver, ocupamos metralletas, que lanzan cohetes, tenemos que recoger la cocaína, que es la evidencia Tenemos que recoger dinero de estos enemigos, y también los tenemos que llevar presos El Bust, que ahí tiene 5 en este momento, además que tenemos un mapa donde nos muestra cómo vamos Nunca nadie entuvo las agallas, hasta ahora Nuestros amigos de Narc, ahí están, ahí los pueden ver, 1988, William Electronic Games Vamos, démosle Metámosle ficha al juego, y lo vamos a terminar Tenemos 20 fichas, espero terminarlo con 20 fichas de más Ya, esos son los principales que tenemos que capturar De ahí va nuestro amigo, bueno, su Narc móvil, que es un Porsche ¿Y qué tenemos? Disparos Nos podemos agachar y disparar Podemos saltar también, saltar y disparar Y además de todo esto, lo más interesante de nuestra arma Estos misiles que los destrozan a los enemigos La otra opción es acercarnos y a los presos El llevar nos preso a un enemigo nos va a dar mucho puntaje Así que una de las cosas importantes que hay que hacer dentro del juego Arrestar lo más posible Pero uno se deja llevar por matarlo ¿Qué podemos ver en la gráfica? En la gráfica de fondo se ve como una población, weón Unas puertas, te hacen entender todo un ambiente, weón Que es como medio flight Y aquí podemos seguir divirtiendo en un rato, weón Matando monos Tratando de evitar que no salgan tantos Para que no se nos pegue un poco la grabación Y avancemos Lo que pasa es que estamos tratando de grabarlo a lo máximo de resolución posible Para que puedan ver bien el juego y todo Aquí estamos ya en el metro Board here Aquí se sube la gente Dice ahí Estos compadres de chaqueta celeste nos dan como, o morá Nos dan como esos misiles que tenemos que ir guardándolos Porque como dato, los misiles son un arma muy importante al final del juego Nunca nos vamos a encontrar con jefes difíciles al final de cada escenario Sino que más que todo esquivar personajes Tenemos que encontrar esas tarjetas que acabo de yo recoger Para poder abrir puertas y poder seguir avanzando Más que todo es un tema de debilidad Tener que esquivar enemigos y matar unos enemigos difíciles Difíciles que no hacen ir más adelante La música del juego es genial Si, yo les voy a dejar abajo Unos detalles de De la música Que es muy entretenida Al menos la del nivel 2 y la del nivel 3 Son muy buenas Totalmente de conexión Hay algunos que se entregan aquí como pueden ver Con solamente ver Que les disparamos un misil a su enemigo Y bueno, todo Los tarros de basura también son Se pueden ocupar, miren, fíjense Ahí explotan Son parte del escenario Y siempre cuando matamos muchos monos En pantalla Se escucha la voz de esa gente Que está como Está como feliz Sigamos avanzando ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasamos de nivel Nos encontramos con lo siguiente Al menos en mi parte Como estoy jugando solo Dice Max Force Número 357 Está el dinero recolectado La cocaína y lo de resto Ahí estamos en el NAR2000 Que es nuestro auto Y ahora nos vamos a enfrentar A estos doctores Que nos van a empezar a tirar esas jeringas Tenemos que ser muy hábiles En evitar las jeringas My club for rent Vamos Estos gallos botan mucha cocaína Miren, hay hoteles cerrados Casas que están como abandonadas Generar la gráfica Está súper bien hecha El juego a mí me gusta bastante Bueno Los quienes tuvieron la suerte De jugar en esta máquina Buen Puta El diseño de la máquina También era bien bonito Buen Era una máquina bien grande Con unos parlantes a los lados Negra Completamente Totalmente Ocho entera Ahí viene el helicóptero Toma Bueno El helicóptero lo pueden matar Y saber por dónde viene Cuando miren el minimapa A veces viene por arriba Viene por abajo Casi vamos avanzando por esta bola Buen Encontramos con más flight Buen Oh Casi nos enteran una jeringa ahí Ven para acá Oh Estoy a llevar preso Si no te crees preso Mueres ¿Se imaginan de estos pacos En Chile Buen Estos son los que hacen falta Para las manifestaciones Buen Y aquí vamos a dejarla Aca Vamos a destruir todos Los estupefacientes Buen Y los químicos De estos gallos Vamos Miren ahí me metieron un jeringazo No Ahí me fui al tiro Vamos 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 Max Para los que vieron alguna vez Video Poder Una serie que Que daban en el canal 9 En Megavision Me acuerdo Había un personaje en esa serie Que era Video Poder Que se llamaba Forza Max Que era este Los que jugaron Narg En Nintendo En Nintendo Porque este juego también Existe una adaptación para Nintendo Se pueden acordar de él Ahí agarramos la tarjeta Vamos a ir destruyendo Lo que queda de droga Acá nos quedan 4 misiles Estos perros Estos perros Estos perros Están como muy Están hueando mucho Los perritos Mira Ya destruyamos todo el laboratorio Me piqué Ya Ahí dijeron Night shot player 1 Si destruye todas las cuestiones que están de químicos Aquí en la esta Te dicen eso No sé que ganar ahí Bueno ahí te dan plata De nuevo la cocaína recolectada Y los arresto Ahí nos van a dar unas vidas Ups Adicto Con mucho Proceder con mucha cautela Porque eso bueno No se pueden matar Vean Con gráfica muy básica Hoy en día Vean Un juego que yo creo que podría ser diseñado hasta en flash Lo que nos queda poco Son balas Vamos a tener que recoger balas Ya Aquí nos vamos a ir con mucho cuidado Adentro de nuestro auto Vamos a recoger Lo que más podamos en balas Y trataremos de no morir Vamos Miren Aquí lo que podemos hacer es esto Bueno Podemos girarnos para allá Y para acá Nuestro porch Ahí nos romperon el V A donde trabajamos compadre Y aquí tened mucho cuidado Ahí agarramos balas Porque ahí Van a aparecer como unos Unos tarros de basura Ya Esos tarros de basura Bueno ahí va a aparecer ese compadre Esos tarros de basura Bueno hay que tratar de no tocarlos Chucha Ay Malditos gusanos Esos guanos son muy brigidos Llegaron sus amigos Esos guanos como pueden ver Si uno les dispara Son más duros que la cresta Bueno y eso que está ahí adelante Son minas Vamos a tratar de subir nuestro vehículo Miren Miren Venía un payaso asesino ahí Weón Vamos Ya explotó el auto Y con él exploté yo adentro Vamos Miren el payaso como rebota Vamos Aquí en un helicóptero Vamos 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 Helicóptero Se me acabaron los misiles Weón Vamos Vamos Ya con cuidado acá Un misil o salgo por ahí O sea que voy a matar a los perros Weón ¿Dónde están estos perros de mierda? Ya vengan para acá No quiero escuchar esos perros weón ladrando todo el rato Vamos Ahí vienen las weón Muere perro porquería Era weón Un misil no nada Vamos Ya helicóptero muérete Ya Vienen más perros no? De ahí se acabaron parece Vámonos Ahí viene otro helicóptero weón Miren los weónes weón Los flight hasta con helicóptero weón Ya nos vamos a cavar en nuestro vehículo no más Vamos a tratar de tener cuidado con la Con esas weas para que no nos vayan a explotar Nuestro super porche Vámonos 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 Cagó al auto weón Ya está aguando mucho ese helicóptero weón A ver Viene por arriba Toma Vámonos Esos weónes se rindieron Nos dio miedo ¿Qué tenías a arrancar vos? Vámonos Vámonos El helicóptero El alejandro El helicóptero dejó una Se ve la cantidad de bolsas de cocaína Bolsitas con moño Vámonos Sigamos avanzando por acá Viene otro helicóptero en camino Couchspin car Arriba dice que estamos en el puente en este momento Vámonos 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 Cuidado con el helicóptero nomás Vámonos Vámonos Vamos por acá Mira podría haber muerto el helicóptero Que injusticia Ya vamos Se fue Mira el weón No me deja avanzar weón Ya Vamos a poner un balazo nomás Un misil Ahora, ahora, que venga pa'ca Toma, ya, vámonos Las bolsas con moño El fondo, oye, el fondo Ni un brillo, eh Ya, que vamos avanzando, weón Por el puente, weón Vamos a suicidar nuestros autos nomás, weón, ya Ups Uy, me sacaron del auto El helicóptero mató a sus propios amigos, weón Uy, el weón me cagó en mi auto, weón Ya, me piqué Ven pa'ca Viene por abajo Ahí cagó, vamos Esto es el logón, es duro Vamos, vamos, vamos Que queda poco por ser de acá, pero no me voy a ir sin matar todo, weón Toma Esto Brigio el nivel Brigio el nivel Con un amigo ese sería más entretenido A ver, nos dieron algunas vías, weón Voy a proteger al inocente, ya Aquí hay que matar a todos los proxenetas, weón Los payasos asesinos Esos son los proxenetas, mire el proxeneta, maldito, weón Toma Ahí está, mamano Matar a estos proxenetas, weón O hallárselos presos Ya, ya que son tan por feo al arresto, weón Por la razón O la fuerza Mire ese, weón, que pasa en auto, weón Muere Videoporno, weón Adult videotapes Antes vendían videotapes Mire esos payasos Deja la mina Aquí hay que matar a todos estos payasos nomás Te quiero dar de que los payasos no Suéltala, maldito Y a las prostitutas hay que acercarse a ella y pedirle el carnet de sanidad Vos ven pa' acá, negro Negro proxeneta Ya, por preso Venga, pa' acá todas las guachitas Que rica Ahí, ahí, donde queremos todo estar Justo a ella Ya, weón, muere Ya, vamos Lo que tenemos que hacer acá es poder entrar aquí Tenemos que meter un silver card que se encuentre en el último acá Vienen perros después Ya, esto weón es que pitárselo a todos Weón Así que pa' poder matarlo a todos hay que juntarlo y disparar Y lo pongo que ahora no me quedan No me quedan balas, weón Y estos no se pueden ni arrestar, weón Así que les vamos a disparar con todo lo que podamos Hasta que los maten nomás, pues, van a ver Mire la weón Mire los monos de oro, weón Ya, me toca Ya, el bueno que queda vivo Nada, ahí está la tarjeta Save We got it Vamos Matamos los perros Y entramos Pero antes nos vamos a despedir de esta muy linda señorita Vengan, pa' acá, eso Ya, vamos Vámonos, arranquemos Que vienen los perros, vienen los perros Ah, weón Uy, me quedé ahí con todas Vámonos Ya, hay que pasar a otro level Y aquí pasamos a un nivel donde está lleno de marihuana Y esto, bueno, es que matarlo nomás Vamos Vamos, fuerza en arca Vamos a darle con todo nomás Y aquí vamos avanzando por un invernadero de marihuana Buena, qué droga ¿Cómo es posible que puedan haber invernaderos de marihuana? Vienen, igual con lanzallamas, bueno Vamos, agarramos un poco de bala La coca la dejamos botando nomás Y aquí está con metralleras Defendiendo, bueno Los últimos en droga que tienen para vender Vamos Vamos a quemar toda esta hierba, weón Le van a muerte Lo que sí hay algunas que tienen bomba dentro A ver ¿Cómo es? Vamos Filo, con todas las drogas Las vamos a tomar todas Vamos a tratar de no De no echarlas a perder Miren como gritan las hueonas con las bombas Y estos gigantones, weón Que rompen el El invernadero, weón Vamos a recuperar todas las Las marihuana Y ahí La ganja Suelta, se macetero Guadam Musculoso Y aquí tenemos más bala Más ganja Ganja Ops Ya Y la pasamos Vamos Y aquí nos dicen A ver Ganja bonus X por 500 Tenemos muchos puntajes Muchas vidas Muchos misiles H cupos Busen O blast Dem Aquí vamos a nuestro helicóptero Weón Afuera del banco De Mr. Big Y aquí Y ahora weón Se pone ruda Aquí se pone rudo Vamos a matarlo a todos No más Sin compasión Vamos Payaso Chao Vámonos Vamos a juntar Muchos misiles Para matar A ese famoso Mr. Big Mucho dinero Y seguimos Por fuera Del hotel El snob Donde dan Todos los snob Los fucking snob Vamos Uh Nos llegaron Una droga Ven para acá Bueno Te escapa ahí Te morí Chucha Me caí No me he muerto Nunca muero Solo me caigo Solo tropiezo Vamos Viene estos hueones Que va Toma Muere El banco El banco de pica Este hueón es dueño de todo Típico con los hueones Con Lucas Pues dueño de todas las hueas Encima Traficante Mr. Big International Al lado tiene la empresa Este hueón Muere Vamos Chucha hueón Me llega toda la droga Míra ese hueón Ven para acá Flaco de mierda Arrestado Ay Te arrancáis Puta Me metí para adentro Ya Oye Esos hueones Están como quemados No había visto Esto es todo el gallo Vamos Uh Me agarraste a un negro Vamos O un hombre de color Buena Misil Eh La gente Buena Otro misil Quiero juntar muchos misiles Para matar al último jefe O al menos Todos los que me den Mira Ahí hay más Buena Buena Vamos Tanto negro Lo único que me interesa Son los misiles Ya Avancemos No más Tratemos de que Moran todos Tenemos 16 misiles Ya Vamos Police Vamos Los hueones Podrían dar Si lo único que me interesa A mí es tener mucho misil Y ahí colocamos La primera tarjeta Para poder Avanzar Ya Y entramos Al segundo piso Narc Uno Inteligencia reporta Que Mr. Big La oficina de Mr. Big Es impenetrable Tú ahora estarás Solo Buena suerte Ya Démosle No más Vamos Fuerza Narc Uh Me lo voy a comer Vamos Mira Mira los misiles Quiero esos misiles Quiero esos misiles Fuera de mi camino Mira me hicieron gastar uno Quiero al menos tener unos 30 misiles Pero muchos Vamos Vamos Muéranse Nada de arresto Acá Todos van a morir Bueno A vos te voy a ir arrestado Nada de arresto Vámonos Bien Los perros Ahora Si se fijan Tengo uno Nomás De bala Bueno Hay que tener cuidado Eh Misil Puta Me lo quitaron Toma Más bala Es eso Me encanta Gritir así Como que les dolió Y que quedan un rato Vivas Sale Payaso Muere Muere Mere Ese payaso Me viene siguiendo Mere ¿A quién Vaya a seguir Matando Hostony Sale Acá Payaso Maldito Me parece que ya se acabaron Los monos Vámonos Cuando empiecen a salir Los bichos Quiero decir que no van a salir Más monos Ya Estamos bien Estamos bien ¿Y qué le pasamos? ¿Y qué nos dan? Tenemos 27 misiles 99 balas Vamos a agarrar un poco de sopita Para estimular el valor Llegó la hora de Mr. Big Me mole Ya primero vienen estos perros Y más negros Recordémonos que tenemos que agarrar balas Vamos a limpiar la casa un rato con un super misil Y bueno ¿Qué podemos ver en nuestro alrededor? Hace rato que no comentamos Que tenemos a nuestro alrededor Un escenario muy básico Pero Que nos hace sentir dentro de un edificio Con esa baldosa Supuestamente estamos dentro de la Enterprise de Mr. Big Para que haya tanto Tanto drogadicto Y matiante acá dentro Ya Ahí se fueron cortados Vamos Vamos Los perros son los que van Wean Porque si te come un perro Mira Y estos drogadictos Están bien Wean Son buenos que te ponen Esas jeringas Yo lo único que necesito Wean Son misiles Wean Muchos misiles Mira ese perro de mierda Wean Vamos Que cagada Más grande Wean De mono Vamos Oh Ahí está Mr. Big Démosle Este perrito Culeado Me dejará avanzar ¿A quién Vaya a matar Vos? Muere Maldito invalio Anda en silla real Wean Viene No Toma Cómetela Toda Conchito Madre Buena Vamos 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 Que nos queda Vos Le ponemos un misil Más Y si se fijan Debajo de mis casquitos De día Wean Aparecen Dos Dos monos Sentados en silla Real Le pongo uno Más Y muere Ahí está Toma Wean Te lo comiste Le nos dio la tarjeta Wean La tengo Con esto Era el último Le Vamos Y hay unos cuadros De Mr. Big Wean Vamos No Estos perritos Wean No van a dejar de salir Así que Quién vamos a hacer Lo mismo que estos Otro No Chau Muéranse Todos No Igual en lo personal Preferiría Wean Que me mataran Para que me dieran Más misiles Ya Avancemos Me imagino Que el último Lea El pobo Si ya matamos Mr. Big ¿Qué hice? Mr. Big Vive Vamos Vamos a darle Ya Demole nomás Con lo que tengamos Vamos 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 Ahí viene Mr. Big Para poder matarlo Hay que saltar Y pegarle los lentes Ahí una vez Que le sacamos Los lentes Tenemos que Dispararle De nuevo Acabo Ah Creo que Con tres Muere Maldito Gusano Oh No creo Que lo mate La primera Lo único Malo Y ahora Va a empezar A votar lengua ¿No? A ver Ya Pues muérete Por Mr. Big Lo peor Es al final Cuando se convierte En una calavera Si después Esto se volverá A convertir Mira Se es muy Brigio Yo creo que Igual sería bueno Que me dejara morir Wean Para que me dieran Más 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 A ver Y si le pongo Un misil De acá Nomás Le disparamos A su wea De ahí abajo Tenemos pocas balas Wea No Es que murieron Se nos habían acabado Las balas Bueno El continuar Es partir de ahí mismo No Ya lo habíamos Cachado Cómo matarlo Le disparamos ahí Hay que no te va a tocar Esa cuestión De abajo del suelo Vamos Con todo el optimismo Del mundo Ya vos Sácate los lentes Maldito Después nos sigue Le ponemos unos buenos Misilazos acá Otro más Muérete Pero por qué no mueres Después bueno Lo que sigue haciendo Es dispararnos Esas lenguas Como si Se creyera Freddy Krueger No sé qué onda Y de ahí Toma Vamos a poner Un misil Ya pues weón Ahí listo Se le salió La calabra Y tenemos Harta Vía Todavía Para poder matarlo Aquí lo que hay que hacer Es dispararle Acá nomás Esa parte ahí Abajo Además que lo podemos matar Vamos Que se puede Vamos weón Hay que dispararle ahí Ahora Madre maldita Se nos agarraron las balas Weón Mira la wea No nos deja No quiere morir Weón Ah pues weón Pero de dónde sacó bala Entonces weón Mira me quedan 12 No No es justo Mira pues weón Si no muere Qué mal Weón Ahí murió Alejémonos Uy La me he cagado Weón De ahí nos da Toma Calabra Maldita Y esta weón Uy Viene un bicho Aplastémoslo Weón Lo matamos Weón Esta weón Hubiera sido mucho más fácil Matarlo si hubiera tenido Un partner Para poder destruirla A ver que lo encontramos acá ¿Otro jefe más? No Dinero Mucho dinero Por docker Por docker Mucho dinero Esto es más que todo Para dejar el puntaje Weón Yo Igual pienso que en esos tiempos La gente que vía A la recreativa Se le acercaba Me asumo Los que eran Realmente fan Iban a gastar Mucho dinero En la cuestión Y si había Gastar mucho dinero Mínimo Que te den un premio Para que tu puntaje Quede guardado Miren Al final es espectacular Ahí se suma Todo el dinero Que ganamos Como un millón y tanto Un millón Doscientos Necientos Ochocientos Setecientos Osea Max Se hizo Millenario Ya Y ahí nos cuenta Se parece mucho Al Smash TV Cuando uno Pasaba a nivel 3, 2, 1 Listo Felicitaciones Tú has completado El entrenamiento En ARK Buen trabajo Contáctate Con tu Local DEA Departamento De Reclutamiento DEA Bueno Yo soy Es todo Alejandro Coveli En ¿Qué opinan? Es el final No tiene ningún final Del juego Es una mierda Lo único bueno Es que es entretenido Podéis matar A estos monos Te podéis Disparando misiles Con la metralleta Y con otro amigo Lo podéis pasar Súper bien Y entretenido Bueno Espero que le haya gustado Este pequeño recorrido De 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 NARK Y No sé Pues nos estamos viendo En otro juguito El recuerdo Que estén bien Chau 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 Gracias.